El siguiente programa es apto para adultos, puede contener escenas de sexo y violencia. Televisión Ciudadana Aquí comienza Impacto, el magazín de la familia y el transporte, Impacto, donde usted es el protagonista. Saludo motero para nuestros televidentes, gloria a Dios Todopoderoso, bendito sea el Señor que estamos con ustedes. ¿Tienen salud? Yo tengo salud para presentarles la noticia y ustedes para ver de la forma como no la presentan otros noticieros en Colombia. Aquí estamos en Impacto. Vamos a comenzar con los titulares de las noticias más importantes del día. Damos una cifra destacada. En Bogotá y en Colombia, 128 robos menos en piratería terrestre ha logrado la Policía de Tránsito, al recuperar más de 15 mil millones, según el general William Salamanca, director de la Policía. ¡Vista, Alfredo! ¡Unir! En Bucaramanga, el general Corquernán Nieto en ceremonia de transmisión de mando del coronel Juan Carlos Cabrera, que le recibió al señor coronel Jaime Alberto Escobar, dijo a Impacto que continuarán con los operativos en las grandes ciudades contra los delincuentes. En Cúcuta, la policía ha capturado a Jorge Iván Botello, de 32 años, con un arma y le gana en el barrio La Magdalena. El juez de control de garantía lo envió a la cárcel. Y en audios que tiene la Fiscalía General de la Nación... Humberto Martínez y el general Jorge Hernán Nieto, le cayeron a prostíbulos que tenían mujeres como esclavas sexuales. Inclusive, muchas venezolanas jovencitas estaban siendo esclavizadas. En Montería, a este sujeto que está sin camisa, al lado de amarillo, le dieron un knockout con una pedrada en la cara, luego que se metió con un machete y una pedrada lo tumbaron, porque estaba atracando y robando a la misma gente del barrio donde vivía. En Quirón, el cobarde conductor de un Chevrolet, otra plateado, de nombre Dairon, que vive en la Trinidad, ya tengo la dirección, la cédula y todo, atropelló al motociclista frente a Amanecer Paisa en la autopista Quirón y se voló. Los siguieron los motociclistas, pero este los amenazó con un arma, este sujeto que pasó ahí. Y la policía, cuando se voló para volarse e irse a Florida Blanca, lo estaba esperando allá en el anillo vial. En Bucaramanga, por andar como locos y sin casco, dos motociclistas resultaron heridos cuando se estrellaron contra una camioneta en la central de Abastos de Bucaramanga. En Bogotá, guardias nacionales infiltrados entre migantes del campamento eran cuatro de los expulsados, según inteligencia del ejército, la policía y la fiscalía, porque casi enseguida el narcotraficante terrorista, Diosdado Cabello, dijo que mientras estaban siendo expulsados los patriotas colombianos, que eso era un desprestigio o un acto para desprestigiar a Venezuela. Ese montón de motos no caben en una foto. En Bucaramanga, falta que Tránsito ponga orden con cepos en el Estadio de Atletismo frente al Cacique. Más de 60 motos que no pagan parqueadero, pero sí invaden las áreas peratonales. En Santander de Quirichao, Cauca, este negro ladrón fue capturado cuando intentó robarle la moto a un ciudadano. La comunidad le dio paloterapia, pero él se defendía porque casi ni los policías podían doblegarlo. Y mandó el anterior, mandó el otro, pero otro no lo... En Sanquil, así es como este sujeto y otro, le hacen el cambiazo a la cajera de este almacén. a quien le siguen robando pagándole medias con un billete de 50 mil luego le dicen que no, que devuelva, que espere que él tiene otro más sencillo que le devuelve el billete, le devuelve el billete y le devuelve los vueltos y termina Echeverry la boda robada En Envigado, Antioquia, la fiscalía capturó por corruptos al alcalde, al contralor a la secretaria de Hacienda y al secretario de Educación y a otros funcionarios de la alcaldía por querer enriquecerse con dinero del Estado Ford Plus, Santanderiana de Cascos y Chipichap en la casa del motociclista Importadores directos y fabricantes de las marcas Zafeti y Dimar Además contamos con una amplia variedad en cascos Tenemos todo en accesorios y lujos para motociclistas Solicite su crédito fácil y con aprobación en 15 minutos Ford Plus, Santanderiana de Cascos y Chipichap en la casa del motociclista Les esperamos en nuestro outlet y en los puntos de venta Estamos en la carrera 18 con 48 esquina la Concordia Bucaramanga Y los cascos en Santanderiana de Cascos, Chipichap en la casa del motociclista También aprovecha el viernes negro Seguimos con noticias En Bogotá van 128 robos y en Colombia Según el director general de la Policía de Tránsito y Transporte El general William Salamanca Quien dijo que además 200 camioneros ladrones Y sus secuaces han sido capturados Hoy damos una cifra destacada de reducción de actos de piratería terrestre en las vías del país Hemos evitado 128 hurtos menos Esta reducción del 34% se debe a esa articulación A esa comunicación A esa información oportuna Pero también A esa juiciosa planeación Que hace la Policía Nacional Para brindar seguridad En los ejes viales del país A todos los actores viales Ese trabajo juicioso Que ha permitido Recuperar mercancía Por más de 15 mil 400 millones de pesos Insisto mucho Se debe al apoyo De esa información oportuna Que nos da el sector transporte de carga del país Destacar que hemos Desarticulado 42 estructuras criminales Estructuras dedicadas Al ejercicio de planear De llevar a cabo actividades Para afectar el sector transporte y carga en este país Y no en vano Este trabajo articulado con la Fiscalía Nos ha permitido capturar Y ahora ante la justicia A más de 220 delincuentes Hemos incautado Más de 2 mil 400 amas de fuego Armas que han sido utilizadas Para cometer delitos Como hurtos Extorsiones Y homicidios Valoramos y agradecemos Ese trabajo Que ustedes brindan A través de la red De seguridad El transporte El Ristra Muy bien Señor General Director Nacional De la Policía de Tránsito y Transporte Porque de verdad Que así se necesita Y como dijo el presidente de Filipinas Rodrigo Duterte A los delincuentes No les doy cárcel Les doy plomo Porque yo no me voy a gastar El presupuesto de mi nación Alimentando basuras Ahora este va a ser el lema Permanente de impacto Para ver si la Cala entre la gente Vamos con noticias Esta noticia es en Bucalamanga Esto es la transmisión De mando Del departamento De policía Santander Escuchemos A mi general A mi general Jorge Hernando Nieto Rojas Señor director De la Policía Nacional De los Colombianos Al centro de la formación Personal Vista Ahora en esta misma ceremonia De transmisión De mando Que dijo el general Jorge Hernando Nieto Director general de la policía Quien estuvo presidiendo La ceremonia Sobre como ha sido El combate Contra las estructuras Criminales del país Tenemos Todo un trabajo Investigativo Como el que ustedes Vieron en Bogotá El día de ayer Lo estamos haciendo En diferentes partes Del país Atacando integralmente Las organizaciones Delictivas Para generar Una inflexión Y una disrupción De la criminalidad Ese es el foco Y ese es el trabajo Que estamos realizando En todo el país Contra esos Intocables Del crimen Como alias Picha Aquí en Bucaramanga Por parte del general Vázquez Prada Que le ha dado unos resultados De gratis muy grandes A la policía nacional Y tranquilidad A los ciudadanos Con las zonas del miedo No, precisamente La acción nuestra Es total contundencia Contra la criminalidad Contra el delito Y no hay delincuente Que vaya a sobrepasar La capacidad institucional Y la capacidad del Estado Por eso nosotros apoyamos Desde la fiscalía Desde el nivel central Todas las acciones Contra cualquier criminalidad Que haya Y de ahí La voluntad Y el apoyo De los mandatarios Locales Es muy importante Y así lo estamos haciendo Y por eso El compromiso es total Muy bien Eso fue lo que dijo El director general De la policía Pero a propósito De policía En Cúcuta Mire esta noticia Este es un delincuente Que tenía un arma Y al parecer Está relacionado Con otros sicariatos En Cúcuta Él se llama Jorge Iván Botello Pérez De 32 años Fue capturado En el barrio Magdalena Un juez de control De garantía Lo envió a la cárcel Y el arma Que le incautaron La policía La ha estado Hablando con criminalística Para saber Si tiene Muertos encima Y en que delitos Ha participado Esa arma Por eso Yo estoy de acuerdo Usted que dice A los delincuentes Como dice el presidente De Filipinas Rodrigo Duterte No le doy cárcel Le doy plomo No me gasto El presupuesto De mi nación Alimentando basura Campesina santandereana Restaurante Mi viejo sazón Disfruta De nuestro variado Menú En un cómodo Ambiente familiar Degustando Nuestros platos Corrientes Y especialidades Santandereanas Ven Y disfruta Nuestro sazón De hogar Visítanos Carrera 22 Número 4905 La Concordia Frente al parque Domicilios Al 685 1588 Los esperamos Dos al pecho Y uno arriba Saludo motero En mi viejo sazón Hoy almorcé Unas deliciosas Chatas asadas Ustedes imagínense Un pedazo de carne Media libra De carne asada Así bien rica Bien deliciosa Solamente en el restaurante Mi viejo sazón Y mañana hay mute Solo platos especiales Mañana hay mute Bandeja paisa Hay cabrito Hay carne oreada Hay de todos Platos especiales En el restaurante Mi viejo sazón Y los oreados Los pescados También Vamos con noticias Y esta noticia Es en Bogotá La fiscalía Y la policía Dieron un duro golpe A todos esos Prostíbulos Sitios de mala muerte En la décima Y en varios sectores En la 19 Y en la 13 Donde era difícil Donde pasaba Margarita Así fuera a mediodía Y cuando hay muy concurrido Era peligrosísimo Por la cantidad De fufurufa Mostrando las nalgas Y también de gays Mostrando la nalga Y lo mismo que delincuentes Que se hacen al lado De todos esos prostíbulos Muy bien ¿Qué dice el director General de la fiscalía? El señor fiscal general Jorge Humberto Martínez Y en audios Que tiene la fiscalía General de la nación Tenemos información Incontrastable Que no puede Refutarse En donde Un funcionario De migración Colombia Les advierte Del operativo De policía Lo que dio al traste Con la liberación Inmediata De estas ciudadanas Venezolanas Más no con la judicialización De la organización criminal Porque ha sido toda capturada Desde luego Pero uno de los elementos Desde el punto de vista De la justicia Restaurativa De la justicia social Es lograr Que las autoridades Liberen De este Oprobioso Bueno Muy bien General Fiscal general Néstor Humberto Martínez Corrijo Porque de verdad Que lo cierto Es que Un miembro De la fiscalía Del CTI Le cantó la zona A los dueños De los prostíbulos En el centro De Bogotá Les dijo pilas Que vamos a hacer operativos Y entonces Escondió a todas Las venezolanas Que tenían como esclavas Sexuales O sea Las viejas No pueden salir de ahí Las tienen Les retienen los documentos Las tienen encerradas Para que sigan ejerciendo La prostitución Y no se les huele Pero bien Señor fiscal general En la óptica Ojos 20-20 Si necesita Examen visual Es gratis No hay otra óptica Que por solo 40 mil pesos Tede Examen Montura Lente formulado Estuche Paño limpiador Y un año de garantía En la óptica Ojos 20-20 No se les olvide Que en óptica Ojos 20-20 Hoy viernes negro Y sábado Y domingo Van a dar Además 30% De descuentos Monturas Y gafas De sol Todo 23 y 24 De noviembre Óptica Ojos 20-20 Calle 35 12 ¿Qué? 12-41 Pasos arriba Del Palacio de Justicia O de la Plaza Carán Está Óptica Ojos 20-20 Y también Vamos a colaborar Todos La página El Cabo La página De Facebook El Cabo La página Denuncia Ciudadana Bucaramanga La página Impacto Otras páginas Y otros negocios Están colaborando Con la Gran Regalatón Que va a ser Desde esta semana Ya empezó Hasta el 20 de diciembre Por eso usted debe llamar Al 317 Mangarita Dígame por favor Que me faltan las gafas De óptica Ojos 20-20 3 317 34 23 500 Es el teléfono Que usted debe llamar Para que nosotros Le recojamos Su regalo Y ahí vamos a comer Un delicioso pescado De mar Este fin de semana En la cazuela de Roger Porque en la cazuela de Roger El pescado de mar Es más rico También hay almuerzos corrientes En la cazuela de Roger En la calle 54 Con 17 Allá está Roger Vea que tal Como le parece Esta espectacular Espectacular Lomito de cerdo Esto es un almuerzo corriente Con sopa Vale 8 mil pesos En la cazuela de Roger Con seco Eso es un almuerzo corriente Entre semana Y el pescado De los fines de semana Como le parece Este espectacular Cojinúa En le branche frito A la marinera Como lo prefiere A mí me gusta mucho La marinera también En la cazuela de Roger Vamos con noticias Esto es en Montería Miren este video Aquí sale alias John Canario Un tipo Un delincuente Que robaba A la misma gente Del barrio Atracó a una señora Los mototaxistas Se vinieron a hacer el reclamo Y el tipo salió Con un machete Que está sin camisa Al lado del otro Ñero amarillo Y cuando dice Que se va a darle machete Dándosela de arrecho Entonces A los mototaxistas Entre 10 Le pegaron una pedrada Y tenga Noquía O en toda la cara Y el otro Cogió el machete A tratar de defender A Yucanario Porque era que Los iban a linchar Porque como es posible Que sigan atracando La comunidad Del mismo barrio Eso en el barrio Altos Altos del Rosario En Montería Departamento de Córdoba Las pizzas Más completas De la ciudad Están en Pizzería Álvarez Prueba ya nuestra pizza De camarones Mexicana Y ranchera Calle 33 Número 3535 Bucaramanga Domicilios Al 316 495 7686 ¿Cómo le parece La actitud cobarde De este conductor Del carro En la autopista Girón Esta tarde Como a las 1 y 30 De la tarde Mire lo que pasó Iba un motociclista Y el conductor Del carro Iba como loco En chancletas Este tipo Que está ahí Muéstrenme la otra Fotografía Donde aparece el tipo Tumbó A ese motociclista Lo tumbó Frente a Amanecer Paisa Y en vez de afrontar La situación Salió Ahí se ve Que salió Huyendo Quiso meterse Para ir al aeropuerto Luego se regresó Para evadir A los motociclistas Ese Si quiere Debe luz Una la cara De ese sujeto Cobarde Que se llama Dairon Vive En el barrio La Trinidad Yo tengo la dirección Donde vive En la calle 61 18 33 Tengo hasta el número De cédula del tipo ¿Qué pasó? Se fue Sigan Méstreme las otras fotografías El tipo llegó Y que hizo Lo siguiente El tipo se voló Después que atropelló Al motociclista Los motociclistas Otros motociclistas Lo persiguieron Porque el tipo No paraba Y cuando El tipo Se vio alcanzado Por los motociclistas Paró Saca un arma Y amenazándolos No se sabe Si es policía Lo cierto Es que se llama Dairon Y que vive En la calle 61 18 33 Del barrio La Trinidad Hasta que otros motociclistas Le avisaron a la policía Porque el tipo Huyó como todos los cobardes Por el anillo vial Y al llegar a Florida Blanca Y al llegar a Florida Blanca Ya lo estaba esperando La policía Y lo capturaron Ahora tendrá que responder Y se le va más hondo Sin vergüenza Va a perder hasta el carro ¿Conoces a Lucía? Hola Soy Lucía La que el SOAT te fía Habla conmigo ahora En el 318 353 9966 Y en el indicativo 7 644 4978 En Bucaramanga Reditec Revisión técnico-mecánica Confiable 4PLAS Somos importadores directos De cascos Y fabricantes De las marcas Afeti y Dimar Visítenos en la carrera 18 Número 4802 Esquina La Concordia Seguimos en impacto Con más noticias Para todos nuestros televidentes Que siempre están En la sintonía Vamos con esta otra noticia Tiene que ver Con Centro Abasto Bucaramanga Mire, dos motociclistas Como locas en chacretas Corriendo dentro de la central De Abastos Sin casco ¿Qué pasó? Cometieron una imprudencia Y tenga Cayeron al piso Después de que se estrellaron Contra esa camioneta Que se vea del fondo De las piernas Ahora la van a ver Y vea la camioneta Como quedó Y ellos quedaron Con las muecas reventadas ¿Por qué? Por no ser prudentes Uno como motociclista Tiene que ser prudente Tiene que cuidarse De hacer las cosas bien Y mire como quedó La camioneta Se le ve la sola llanta Se estrellaron durísimo ¿Por qué? Porque como locos Corriendo dentro De la central de Abastos Que no se puede correr Y sin casco Mire como quedó La moto Con las llantas Totalmente torcidas Restaurante Mi viejo sazón Disfruta de nuestro Variado menú En un cómodo Ambiente familiar Degustando nuestros Platos corrientes Y especialidades Santanderianas Ven y disfruta Nuestro sazón de hogar Visítanos Carrera 22 Número 4905 La Concordia Frente al parque Domicilios Al 685-1588 Los esperamos En la óptica Ojos 2020 Si necesita Examen visual Es gratis No hay otra óptica Que por solo 40 mil pesos Tede Examen Montura Lente formulado Estuche Paño limpiador Y un año de garantía En la óptica Ojos 2020 Seguimos en impacto En todos los pueblos De Santander De Oriente Accidente Y Norte Sur Gracias A todos los amigos Que nos ven ¿A quiénes? A Miguel Ángel Sanguino También a Carmen Cecilia Figueroa Sierra A Uber Galvis Durán El gran contador Contador de profesión Excelente A Don Pablo Coronel Pensionado de Ecopetrol Emiliano León Rosalba Romero Martínez Miguel F María Mendoza Y también saludar A mi amigo Mi compadre En el playón Santander Miguel Sáenz Y Doña Gloria Taborda Lo mismo que A Jairo Andrés Sáenz En Villavicencio Meta A mi amigo Nelson Mojica En la cumbre También saludamos A Andrés Vélez Vélez E igualmente A Juan Asencio Juan de Dios Asencio Amén Un hombre de Dios Ahí en el barrio Santander Julián Enrique Caro Ochoa Saludamos también A mi amigo A mi compadre Garufa El Solitario Aldemar Mosquera Montaño Botcheador Y a todas sus hijas Bellas Y a su esposa Doña Dilia Que están en la sintonía Y a Mea Ijao Que está también Sintonizándonos Gracias Julián Enrique Ochoa Caro Ochoa Álvaro Augusto Aguarrueda Gracias Álvaro Augusto Siempre en sintonía En Florida Blanca Andeli Orlandi Que también está en la sintonía Gabriel Garbiz Duarte Y quienes más Nos sintonizan a nosotros Saludos para Quique Esquivel Saludos para Jorge Mendoza En la provincia de Yucatán El abogado Para Jorge Enrique Núñez Corado en Argentina Para el capo Richard Marelli Un argentino que vive En Ciudad de México También saludamos A nuestro amigo Humberto En Uruguay Que está sintonizándonos Gracias señora Mariela También en Uruguay Que está en la sintonía A los amigos De Roraima Motoclub En Roraima Brasil En la frontera con Venezuela Que nos están sintonizando Gracias Bueno Son muchos televidentes A Leo Chacón Sebastián Rincón A Luis Eduardo Castillo Roa Alejandro Sierra Ospina Muchas televidentes Muchas personas Gloria a Dios Por todo Dios les bendiga Y más adelante Vamos a saludar Otra tanda de amigos Vamos con noticias Esto es en Bogotá Los guardias Nacionales De Venezuela Que son la mayoría Son torcidos Son corruptos Son ladrones Roban hasta su propia gente Usted verá Cuando viene la gente Huyendo Venden las cositas La gente sabe Que tienen dólares Y entonces Se hacen Inclusive hasta en Peracal Antes de Peracal También allá en ¿Cómo es que se llama? Bueno Antes de llegar a San Cristóbal Hacen retenes A la gente que lleva Entre los zapatos Se le hacen quitar los zapatos Les esculcan las maletas Todos les roban los dólares Ni siquiera lo reportan Los roban Y fuera de eso Por pasar un venezolano De Asia, Colombia Por permitirles pasar Le cobran también Son malditos Son ladrones Pues vea Son tan ladrones Que vinieron hasta Bogotá Según noticias Caracol Y se infiltraron Entre las personas Entre los venezolanos Que están recibiendo Ayuda humanitaria En el campamento Allá en Bogotá Y fueron los que formaron El desorden Destruyeron los baños Se robaron la comida Todo para hacer que Armar a los buenos venezolanos Es un plan Que orquestó Diosdado Cabello Para decir que Para que ningún país Le dé asilo A la gente De su propio país Que malditos Y hacer que da mal Y que no le den ayuda Entonces Cuando ya Diosdado Cabello Allá en Caracas El comandante Del cartel de los soles El dueño El que pone El que le dice a Maduro Haga esto Y el idiota Hace lo mismo El idiota bigotón Ese bigote broche Hace lo mismo O lo que el otro bodo le diga Pues Llegó a decir Que es que Colombia estaba haciendo Un plan de ¿Cómo se llama? De desprestigio Contra Venezuela Escuche lo que dijo Noticias Caracol Y cómo fueron Expulsados del país Y presos Algunos de esos guardias Que estaban generando Desorden Y que inclusive Agredieron a los policías Y un negro mamahurra De esos también hay ahí Que terminaron en el saqueo De alimentos Los responsables Ya fueron expulsados La información fue entregada En exclusiva por el director De Migración Colombia Christian Kruger A Noticias Caracol Los mismos migrantes De ese albergue Le revelaron a los investigadores Que había un grupo Que apareció en el albergue Intimidándolos De un momento a otro Nuestros periodistas Están listos en vivo Para desarrollar este tema Y vamos con la historia La tiene Carlos Barragán Las protestas registradas En el albergue Para migrantes Venezolanos en Bogotá Habrían sido planeadas Y ejecutadas Por supuestos infiltrados Llamados o reconocidos Como patriotas cooperantes Que entraron a Colombia Con el objetivo Desde legitimar la ayuda Que el gobierno nacional Le está dando A esa población Estas imágenes De ataque Y de intimidación Con cuchillos De personas extrañas A los mismos venezolanos Crearon sospechas En las autoridades Que no entendían Cómo después de agradecer La ayuda Algunos desataron Un caos en el campamento Si nos llama la atención La forma de actuar Fue inmediatamente Digamos el distrito Armo este albergue El director de Migración Colombia Estos sujetos Eran guardias nacionales Infiltrados Los llamados patriotas Ellos eran los que Querían dominar En todos los campamentos Aquí también así Escuchen lo que dice Este delincuente El jefe del cartel Para desacreditar a Venezuela Si es bastante extraño Tenemos más información Igualmente Que hay personas Que quieren sabotear Esa clase De actividad Es precisamente Para que no se vea Esa imagen De manera internacional Ni levantaron un acta De entrega Ni mucho menos Tomaron sus huellas Dactilares Los organismos de seguridad Del estado Trabaja encubierto Dentro de la sociedad Venezolana Pero está entrenado Para recolectar Información Y luego Unirla A las que les ofrecen Los patriotas Cooperantes Ciudadanos normales Para que puedan ser Expuestos Por las autoridades Quien se encarga Normalmente De exponerlos Es el segundo hombre Al mando del chavismo Estos son los Que se encargan De zapiar a los mismos Venezolanos En los edificios Donde vi Escuchen esto Lo que dice El narcotraficante Diosdado Es usual Que estos patriotas Cooperantes Estén Pizzas en Bucaramanga Hay muchas Pero ninguna Como las pizzas De Pizzería Álvarez Por eso A la hora de comer Nos prefieren Tenemos Pollo champiñón Carnes Llanera Mexicana Ranchera De camarones Hawaiana Chori pizza Y alemana Calle 33 Número 3535 Domicilios Al 316 495 7686 ¿Conoces a Lucía? Hola Soy Lucía La que el SOAT te fía Habla conmigo ahora En el 318 353 9966 Y en el indicativo 7 644 4978 En Bucaramanga Revitec Revisión técnico-mecánica Confiable Santanderiana de cascos Todo en accesorios Y lujos Para motociclistas Solicites Su crédito fácil Y con aprobación En 15 minutos Carrera 18 Número 48 11 esquina Crédio Oriente Con más de 22 años De experiencia En la colocación De créditos hipotecarios Y prendiarios Hacemos la diferencia Ignore su vehículo Público particular O hipoteque su inmueble Y de manera ágil Otorgamos créditos Para libre destino A las mejores tasas Del mercado Visítenos en la carrera 27 Número 4860 Seguimos con noticias Esta noticia Es en Bucaramanga En el estadio de atletismo Mire Escuche lo que dice La persona que Pide la ayuda De los cepos Del tránsito de Bucaramanga Ese montón de motos No caben En una foto Que le digo Hay más de 50 60 motos Aquí atravesadas Ocupando el espacio público Bueno Esto es En el cacique Ahora vamos a mostrar Esta noticia Que es en San Gil Santander Mire como hacen El cambiazo Del billete A una empleada Bien tórtola Que inclusive Hasta el dueño Le dice Oiga pero mire Fue que tipo Le pagó Escuchemos Como dice ella Estos desgraciados Ladrones Ahí pasan El de 50 Y ya lista El de 5 mil Para poder robar Bueno Ahí se dieron Se dieron cuenta Como el tipo Le dio uno de 50 Le dijo No venga Le dio el de 50 Le dio el de 50 Le dio el de 5 mil Entonces ya A ver el de 50 Entonces ella le dijo No Él le dijo No déme los vueltos Y ya le dio el billete Entonces el billete Lo guardó La boda Se volató Y le volvió Los vueltos Del billete De 50 Y le pagó El de 5 mil Y le dio Los vueltos Del de 5 mil También O sea Quedó bien robada Y el dueño Del almacén Le dijo Oiga la robaron Y escuche Lo que dice La vieja Mire ahí La vieja Le da los vueltos Y el tipo Se guardó El billete Increíble No vea Se guardó El billete Ahí guardó El de 50 Y la china Le va a dar Vuelto A través Desde el 50 Bueno Adelante Un poquitico Donde se da cuenta Que el tipo Lo vio A este ladrón También Este ladrón También le hizo El cambiazo A la empleada Bien tórtola Porque el patrón Dándole indicaciones De que la habían robado Y ella ni cuenta Se daba Listo Restaurante Dinamar Abierto las 24 horas Trae para usted La mejor variedad De platos Delicioso Cabro con pepitoria Carne oreada Pechuga gratinada Costillitas de cerdo Barbecue Mojarra frita Cazuela de mariscos Lomo de cerdo La plancha Sancocho de gallina Trifásico Y mucho más En la 21 Con quebrada seca Carrera 21 Número 3026 Teléfono 680 4231 Bueno señoras y señores Lamentablemente Se nos acabó el tiempo Margarita Sánchez En el control Máster de emisión Leonardo Rodríguez En las cámaras de estudio Álvaro Quique Delgado Galvis En la ciudad de Bogotá Y la Quiquecita Con Paulita También en la sintonía Lo mismo Daniel Felipe Alvarado Velásquez En las redes sociales Y ese amigo de ustedes José Velásquez Pereira Les dice que oren mucho por mí Porque hay muchas amenazas De raíz de que le decimos Las cosas de frente a la gente Pero gloria a Dios Que estamos aquí Nos seguirá sosteniendo Bendiciones para todos ustedes Feliz noche Y saludo motero Chao Aquí termina Impacto El magazín de la familia Y el transporte Impacto Donde usted Es el protagonista Director José Velásquez Pereira Gracias por ver el video Gracias por ver el video